No por el mundo, te pido por ellos, porque tuyos son, es tu hija y mi hija. En el año en que murió el rey Usilla, vi yo a Yagüelo Jim, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el Ejal. Por encima de él había Serafín. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahweh Elohim Sebaot. Toda la tierra está llena de tu esplendor. Y los quiciales de las puertas de la casa se estremecieron con la voz del que clamaba. Y toda la casa se llenó de humo. Entonces yo dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahweh Elohim Sebaot. y voló hacia mí un seraf, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del fuego del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mis labios dijo, He aquí que esto ha tocado tu boca y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz de Yahweh Elohim que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, He aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, oíd bien, mas no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces yo dije, ¿Hasta cuándo Adonai Yahweh? Y él me dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quedaría aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, así será el tronco, la simiente, K2. Libro de Yeshayá, Pérez 6, Pazuc 1 al Pazuc 13. Salón, les habla el Rabino Rigoberto Lambur, Isaac Benyajuda. Este es su programa, Una Luz de Esperanza, la Universidad del Aire. que nuestro bendito Abayagüez derrame sobre su vida y la vida de su familia su favor y pueda usted ser como padre de familia o como familia completa apartado para regresar a sus raíces, para regresar a su tienda, la tienda de Yaco. Les recuerdo que estamos enlazados con Radio Chido Guán de la ciudad de Talanga. Radio Chido Guán está en la frecuencia 89.3 FM. 89.3 FM en Talanga, la ciudad de Talanga. O sea que en este momento usted nos puede, los que están en el sector de Talanga, Guaymaca y toda la zona del Valle de Siria y aún tengo entendido que llegamos incluso hasta Campamento, unas zonas de Olancho, ustedes nos pueden escuchar a través de esta frecuencia por radio. Acabamos hace unos par de horas de haber terminado el desarrollo de la Yeshiva Torah que nos correspondió ahora en la ciudad de Tegucigalpa. La semana anterior estuvimos en el progreso, ahora fue aquí en Tegucigalpa. fue realmente grato poder ver a Jim, a Jaiot, que vinieron de diferentes partes de Choluteca, de Olancho, de acá del departamento de Francisco Morazán, de diferentes zonas, como también de Comayagua, de Siguatepeque, de Don Pedro Sula, del departamento de Cortés y otras personas que llegaron producto del programa de televisión. Fue un día formidable, tuvimos el desarrollo del tema programado para la ocasión, en esta ocasión desarrollamos el tema precursores de herejías, precursores de herejías. En progreso desarrollamos el tema huellas de la búsqueda, son temas diferentes pero con un enfoque Tanakh Brijadashah. Así que nuestra gente salió contenta, hubo danza, estuvieron los virtuosos de Sion y aparte de eso transmitimos por Jacob B. Jacob TV y también a través de Radio B. Jacob, o sea, radio y televisión digital estuvieron transmitiendo hoy para Honduras y para todas las naciones. no hay tiempo para perderlo, no hay tiempo para esperar, creemos que estamos muy cerca de eventos trascendentales en la historia de la humanidad y de manera específica de eventos que tienen relación directa con nuestro pueblo israel y con las promesas que nuestro Elohim hizo para nosotros en el pacto. Así que una de esas promesas es que nos va a mandar al Mashiach. obviamente que el Mashiach vendrá por segunda vez, ya lo hizo por primera vez hace dos mil años y hablando de esto hablando de esto hace dos mil años Yahshua nació en Beit Rehen de Yahudah y en el año 1996 se cumplieron 40 yobeles desde su nacimiento. El 17 de septiembre precisamente del año 1996 comenzó la celebración de los tres mil años de Yerushalay el que haya venido a manos de Israel tomada de los jebuseos por manos del rey David. Pero también esto coincidió en el hecho de que se cumplían también 40 yobeles del nacimiento de Yahshua. 40 y 50 40 del nacimiento de Yahshua es decir 2000 años y 50 desde que David el rey tomó a Yerushalay 3000 años 50 por 60 3000 y 40 por 50 2000 hoy que es 5 de junio se están cumpliendo 49 años del inicio de las hostilidades en la guerra de los seis días como es conocida 5 de junio comenzaron las acciones en el campo de batalla con un ataque sorpresivo que desarrollaron los cinco ejércitos árabes que atacaron a Israel y luego pues llegó el día seis el segundo día el día siete reponerse de esa de ese ataque llevó algún tiempo obviamente los primeros tres días se consideraban o sea que no había cambio la ventaja que habían alcanzado a los ejércitos enemigos se mantenía pero sucede o sucedió lo inesperado en el tercer día de la guerra a las tres de la tarde y tres generales del ejército el general Moshe Dayan ministro de la defensa el general Isaac Rabin jefe de estado mayor conjunto y el general Uzi Narquez comandante de uno de los batallones del norte de Israel llegaron al muro de los lamentos aún en esas condiciones donde todavía no se miraba claridad en cuanto a la recuperación de Israel con relación a los ejércitos que habían atacado pero en el tercer día a las tres de la tarde llegaron al muro de los lamentos y allí desde ese día 7 de junio la guerra comenzó el 5 pero el 7 de junio a las 3 de la tarde Radio Jerusalén anunció al mundo que Jerusalén había regresado a manos de Israel y se convertía desde ese instante en la eterna e indivisible capital de Israel fue una noticia que conmovió conmovió obviamente a aquellos que conocían lo escrito en el Tanakh y en el Brijadashah aquellos que conocían las promesas fue impresionante lo que aquel día ocurrió el Cohen del ejército tocó el chofar un día como no el día de hoy porque hoy es 5 pero si el 7 el 5 comenzaron las hostilidades pero el 7 se tocó el chofar esto que usted mira acá para los que no saben algunos dicen si es un un señor que lo hemos visto ahí que tiene un cuerno dice en la otros no dicen cuerno sino que es en cacho entonces para que se oiga más bonito con mayor respeto por esto usted va a decir desde ahora chofar esto se llama chofar así que se tocó el chofar el 7 de junio del año 1967 y de ayer Ushalayim volvió y se convirtió en nuestra capital que las naciones no lo aceptan bueno ese es otro problema pero usted mire las noticias los periódicos internacionales dicen Tel Aviv el primer ministro de Israel tal y tal y tal cosa Tel Aviv y siempre están diciendo Tel Aviv y Tel Aviv se considera la capital la ciudad o la o la capital de las finanzas de Israel es como quien dice la Nueva York de Estados Unidos es como el Manhattan pero no es la capital de Israel la capital de Israel se llama Yerushalayim que se le ha ido quitando porque el nombre se lo han ido deformando le dicen Jerusalén y está bien así se conoce pero en realidad no es el nombre Jer en ella está el nombre de nuestro Jinyahué y si está el nombre de nuestro Jinyahué entonces ya Yerushalayim así que es la capital de Israel que no se le olvide eso es la capital eterna e indivisible el capítulo 122 del libro de Tejilin nos dice de Tejilin 122 Pazuc 1 mientras resolvemos un problema tan técnico que hay por ahí vamos a tocar el chofar y de Así es que dice el libro de Trejilín. Una canción de Ascensión. Yo me alegré cuando ellos me dijeron, a la casa de Yahweh vayamos. Nuestros pies ya estaban firmes a tus puertas, oh Yerushalayim. Yerushalayim edificada como una ciudad para fomentar amistad y unidad. Pero vamos a ver en Zepazuk 3 otra versión. Dice Yerushalayim edificada como una ciudad compacta. Otra versión dice como una ciudad unida entre sí. Entonces este es el conflicto. Ahora, ¿por qué Yerushalayim es una ciudad compacta? O unida entre sí, bien unida y compacta. Porque nuestro Elohim, Yahweh, es la Ejad de Israel. Así es que entonces Ejad representa uno, representa unidad o significa unidad. Y en la ciudad, en Yerushalayim, está el nombre de nuestro Abba Yahweh. Nos dice el segundo libro de crónicas, en el Perek 6, Pazuk 6. Sino que escogí a Yerushalayim, pero ahora he escogido a Yerushalayim, para que mi nombre pueda estar allí. Y he escogido a David para estar sobre mi pueblo Israel. Dice que nuestro Elohim escogió a Yerushalayim, para que su nombre pueda estar allí. Yerushalayim, para que su nombre pueda estar allí. Es Yahweh. Así es que el nombre de Yahweh está en la ciudad. Por tanto, entonces, la ciudad no puede ni debe ser dividida. Esto, el que intente dividir la ciudad, lo que está buscando son problemas. Y problemas bastante graves. Es una ciudad compacta y bien unida entre sí. Ahora, ¿por qué es compacta y bien unida entre sí? Bueno, porque, luego agrega, porque allí o allá subieron las tribus de Yah. Para adorar a Elohim, a Yahweh, conforme al testimonio dado a Yisrael. Por otro lado, dice, porque allá están las sillas del juicio. Los tronos de la casa de David. Pero en los días que vivimos, y ahora, precisamente, cuando se está celebrando el 49 aniversario de que Yerushalayim volvió a manos nuestras. A tan solo unos días de que se celebró el 68 aniversario después de que volvimos a ser nación. Una separación entre las dos fechas de 19 años. El 29 de noviembre de 1947, la Organización de Naciones Unidas, en una sesión en una pequeña ciudad, que para ese momento estaba a las orillas de Nueva York. Ahora, pues, ya es parte de Nueva York. Allí se realizó la sesión. Estaba programada para un día cuarto de la semana, un día miércoles. Se realizó. Pero, de acuerdo a todo el trabajo que se hizo, o el lobby que se hizo, se sabía de que no se alcanzaría la cantidad necesaria de votos para poder alcanzar el objetivo de que Israel fuera una nación. Así es que entonces se siguió una estrategia. La estrategia fue que cada uno de los embajadores de los países que estaban dispuestos a darle el voto a Israel alargaran su discurso en la sesión para justificar su voto. Y de esa manera el tiempo se fuera yendo hasta que tuvieran que postergar la sesión para otro día. el que presidía el consejo de la ONU en ese momento se llamaba Osvaldo Arana, la sesión de origen brasileño. Y el primero que abrió la sesión, la sesión tuvo que postergarse, el día jueves no podía seguir porque era el día de acción de gracias en Estados Unidos. Y por tanto el viernes tampoco porque algunos tenían que salir de la ciudad e incluso del país. entonces se decidió que fuera en Shabbat que se reanudara la sesión, que se continuara con la votación. Y eso fue el día 29 de noviembre de 1947. Allí comienza Guatemala dando el voto a favor y al final del día 33 votos en favor de Israel, de la creación del Estado de Israel, 13 votos en contra y 10 abstenciones. Eso fue suficiente para que Israel volviera a ser nación. El 14 de mayo de 1948 se leyó el acta de independencia y la proclamación del Estado a eso de las 11 de la mañana en un salón de Tel Aviv. Y el primer ministro fue David Ben Gurion. David Green era el nombre de él originalmente pero Verde no tenía mucho que ver con la misión que él iba a desarrollar así que entonces cambió de Green a Ben Gurion. David hijo de León. y ahí aparece en la revista de aquel tiempo con su camisa remangada manejando una una excavadora trabajando para para poder combatir la malaria el terreno pantanoso el terreno árido infectado así que trabajando para vencer todos esos obstáculos. el mismo primer ministro aparece en revistas de aquellos años no ha sido fácil pero los hombres que llegaron sabían que estaba por delante el reto que tenían por delante y estuvieron dispuestos a pagar un precio no sólo para que la tierra pudiera adquirir su capacidad para poder ser cultivada sino también vencer los obstáculos que de inmediato se presentaron en el campo militar el día 15 de mayo el 14 se proclamó el estado la nación pero unas horas más tarde al amanecer del día 15 ya había comenzado una guerra la guerra de independencia así es conocida esa guerra que arranca el 15 de mayo de 1948 y dura 16 meses hasta el mes de julio del año 1949 la guerra de independencia la guerra verdad que fue promovida por los adversarios que creyeron que con facilidad podrían deshacerse de Israel porque los británicos habían ya levantado sus tiendas y se habían ido de regreso a su país pero no ocurrió lo que ellos estaban pensando ancianos ancianos ancianas mujeres jóvenes hombres jóvenes e incluso niños lucharon por una causa justa lucharon por la promesa se mantuvieron en esa batalla 16 meses con armas obsoletas con poco o casi ningún entrenamiento militar pero los resultados están ahí en esa guerra se obtuvo más tierra en esa guerra se obtuvo lo que hoy se conoce como la Cisjordania en términos de las naciones es una zona de que le pertenece a Yahudá y a Samaria o sea le pertenece al reino del sur y le pertenece al reino del norte a las tribus del sur y a las tribus del norte pero hoy las naciones la han denominado Cisjordania la Cisjordania es todo aquello que está antes del Yarden y la Transjordania es todo aquello que está después del Yarden el Yarden es lo que usted conoce como Jordán y luego pues obviamente las alturas del Golán que es una franja de tierra de unos mil mil ochocientos kilómetros cuadrados donde actualmente se ha descubierto que hay unos mil doscientos cincuenta kilómetros de petróleo pero hasta hace poco pero eso se conquistó en la guerra de los seis días prácticamente sin un ejército formal todavía era la agana una organización que trabajó previo al establecimiento del estado para obligar a los británicos a irse y para darle protección a los hebreos que estaban regresando de las naciones pero al conformarse el estado la ganá aceptó esta ganá era dirigida por el que más tarde llegó a ser primer ministro de israel y Isaac o perdón es un hombre pequeñito de estatura él fue primer ministro de israel en los años setenta y siete setenta y ocho setenta y nueve muy famoso un hombre pequeño de estatura pero muy valeroso muy valiente luego le digo el nombre así es que él dirigía la ganá pero cuando llegó el momento de que el estado se establece se le pidió que ya dejara de hacer las operaciones las acciones las acciones que se conocían para ser parte de lo que hoy se conoce como las FDI en castellano fuerza de defensa de israel o IDF en inglés es así como se viene haciendo un trabajo que para los que no conocen la historia de israel hay mucha gente que se ha mal informado o la han desinformado y hay mucha gente que cree que israel llegó así como quien dice esto es mío y aquí estoy y ya está y se acabó el asunto no esto ha sido una decisión legal una decisión de la organización de naciones unidas con todo lo establecido en las normas jurídicas internacionales Israel regresó a su tierra no fue a quitarle la tierra a nadie porque esa es otra de las cosas que están diciéndose que israel fue a quitarle la tierra a los palestinos pero eso no es cierto esa es la tierra de israel si precisamente en el año 96 jerusalén cumplió 3000 años de estar en manos de israel desde que david la conquistó y hay pruebas históricas que hablan de la presencia hebrea en la tierra israel no ha sacado a nadie hoy también se está manejando otro concepto apartheid están queriendo comparar lo que ocurrió en áfrica del sur con lo que ocurre en la tierra de israel pero eso no nada más son las frasecitas sacadas de la manga de la camisa de aquellos que toda la vida han sido adversarios a muerte de israel el apartheid en israel no hay ningún apartheid el apartheid representa racismo israel no es un pueblo racista en israel pueden vivir los que los que quieran vivir pero respetando las leyes obviamente tiene que obtener su ciudadanía y tiene que someterse al estado de derecho y democrático que rige los destinos del pueblo todo aquel que viole la ley en cualquier país que sea nadie le va a aceptar excepto obviamente en los países pobres con limitaciones en todo sentido incluyendo los nuestros aquí por ejemplo hace unos días unos par de meses creo yo que paso atrás capturaron a unos personajes que venían con pasaportes griegos y los capturaron con esos pasaportes eran de origen sirio muchachos relativamente jóvenes los detienen pero tres o cuatro días más tarde están libres e incluso nadie hizo bulla del asunto los premiaron por haber violado las leyes de Honduras porque esa es una violación a las leyes entrar en un país haciéndose pasar por griego y querer irse a Estados Unidos haciéndose pasar por griego y que los descubran eso tiene que ser penado por la ley pero aquí no aquí es la inversa los que incumplen los que violan la ley son premiados los dejaron incluso aquí al final no se sabe si le dieron la ciudadanía y no se que más tal vez un regalo con un chonguito y felicidades pero en los países desarrollados los países industrializados los países del primer mundo como se le llama allá la cosa es diferente Israel hoy es un país del primer mundo es una potencia entonces en Israel las leyes se cumplen ahora mismo hay un ex primer ministro que le hizo mucho bien al país pero lamentablemente lo encontraron que había violado la ley y lo tienen encarcelado 18 19 meses lo condenaron a 18 19 meses de prisión pero no solo eso también tienen a un expresidente de Israel encarcelado este hombre en el 2007 se terminaba terminaba las funciones como presidente de Israel allá la posición de presidente es más protocolaria en realidad el que tiene el mando de la nación es el primer ministro pero este hombre es el presidente de Israel que también es una alta investidura pero lo acusaron y lo encontraron culpable de lo que se le acusaba y desde el 2011 está guardando prisión está en prisión y hace poco hace unos días está solicitando al presidente actual que lo lo pueda indultar pero todavía no se sabe si le van a aceptar o si lo van a indultar o no pero ya lleva más de 5 años de estar en prisión entonces lo que sucede es que Israel es un país con una democracia muy pura obviamente no vamos a hablar de la perfección porque en todos los países hay sus desequilibrios pero lo elemental lo básico la estructura legal funciona la ley se le aplica al grande como al pequeño entonces ahí están los territorios las alturas del Golán los territorios que están se están discutiendo que son 5.965 kilómetros cuadrados que hay entre Samaria y la y parte de Yahudá esos 5.965 kilómetros son los que se están diciendo que Israel tiene que entregar de regreso que se tienen que regresar se tiene que devolver los 1.800 prácticamente kilómetros que hay en las alturas del Golán y esto entonces a cada día está como una olla que se está calentando porque ahora ya no solo se pide eso ahora ya se agregó algo más ahora quieren la Jerusalén Oriental devuelvan las alturas del Golán devuelvan la Cisjordania y devuelvan la Jerusalén Oriental porque en la Jerusalén Oriental tiene que estar el Estado Palestino esa tiene que ser la capital del Estado Palestino y la Occidental que sea la capital del Estado Hebreo Israelite es la primera vez en la vida y en el mundo que ocurriría algo semejante que una ciudad una capital sirva como capital valga la redundancia a dos Estados pero eso es lo que se está fraguando eso es lo que las naciones están pretendiendo lograr ahora mismo precisamente en Francia hay un plan de paz un plan para arreglar supuestamente esto que se está gestando siendo cabeza los franceses y 22 países árabes que están proponiéndole a Israel paz pero pueden ocurrir dos cosas aquí una que en realidad quieran la paz habría que ver porque están temblando porque los iraníes o ya tienen o están a punto de obtener la bomba atómica de tener no solo la bomba atómica armas nucleares de otro tipo entonces irán está aliado con con siria aunque siria ya prácticamente no es un país es un pequeño una pequeña porción de tierra que está controlando todavía Bashar al-Assad pero mantiene algún poder porque ahí están las armas rusas y en el otro lado está también aliado con Corea del Norte a estos tres le llamó George Bush en su gobierno el eje del mal en aquel momento todo el mundo criticó a Bush por decir que estos tres países eran el eje del mal hoy ya los países árabes están sintiendo temor por el poderío militar que Irán ha logrado ir almacenando con la venia con la venia de la primera potencia del mundo con la venia de Estados Unidos con la venia de los europeos lo han dejado hacerse grande a Irán hablando en términos militares agregado a todo esto los grupos terroristas que están siendo financiados por el mismo Irán como Hezbollah el Hamas y volado por Qatar perdón financiado por Qatar y los demás grupos que son financiados también por los mismos iraníes en el Sudán y en la misma en la misma Siria que aparte de Irán hay otros que están por ahí en su lucha en su guerra entonces esto en alguna medida a los países árabes les provoca temor y saben que el único país potente para poder detener a los iraníes es Israel así que si lo vemos desde un un extremo podríamos dar el margen de la duda al hecho de que no sea una trampa la misma necesidad los obliga a buscar la paz con Israel esa paz que nunca han querido porque siempre se han negado a aceptar que Israel es una nación siempre yo no entiendo a veces me da risa porque digo bueno y estos entonces con quien están hablando cuando negocian cuando se sientan a negociar será que no tienen a nadie enfrente y cuando han firmado documentos será que son invisibles esos documentos con el que los firman porque no aceptan que Israel es una nación pero bien a estas alturas aparentemente hay un cambio aparentemente todavía no se sabe a profundidad que es lo que proponen o que es lo que lleva como esencia la propuesta pero solo se ha hablado de que ellos quieren ofrecerle paz a Israel podría ser esa presión del temor que sienten por Irán pero en el otro extremo si no fuera cierto lo que están ofreciendo sino que solamente una manera de poder echarle la comunidad internacional a Israel encima porque si Israel se niega a esa propuesta entonces se les abre a ellos el mundo entero y hace aparecer a Israel como el malo de la película toda la vida Israel ha aceptado ha permitido y ha firmado acuerdos comenzando por los de Camp David por los de Oslo en 1994 en pos o sea siempre pensando en la paz incluso el primer ministro que fue asesinado Isaac Rabin en su política para llegar al poder él decía tierra por paz tierra por paz es decir ofrecemos tierra a cambio de que ustedes no peleen con nosotros que vivamos en paz pero han pasado 22 años y la paz nunca llegó aunque la tierra se les entregó ahí está la franja de Gaza que el primer ministro Ariel Charón en su gobierno la entregó en el año 2005 el 22 de agosto empezó Israel a retirarse de la franja de Gaza y el 12 de septiembre del 2005 es decir un promedio de 21 días para retirarse a las 7 de la mañana del 12 de septiembre del 2005 salió el último soldado de Israel de la franja de Gaza se le entregó a Mahmoud Abbas se supone el representante de todo el pueblo palestino pero el grupo contrario el enemigo de Abbas Janille con el Hamas entraron en una guerra interna entre ellos hasta que derrotaron al Fatah y se quedó el Hamas en la franja de Gaza así que ahora tenemos eso no lo dicen al mundo y el mundo no lo entiende la gente que tiene poco conocimiento no sabe que es la realidad que se vive en Hamas el Hamas está en Gaza y en la en Ramala que la convirtieron en la capital de de la la autoridad palestina ahí está Mahmoud Abbas o sea que hay dos grupos dentro de los palestinos unos que gobiernan en que gobiernan en Ramala y otros que gobiernan en la franja de Gaza dos grupos opuestos el uno al otro sin embargo el mundo sigue igual Norteamérica y Europa los mismos países árabes metiendo plata allí y que bueno fuera que ese dinero llegara para que la gente coma para que la gente vista para que la gente tenga fábricas tenga trabajo y puedan vivir una vida con todos los con todo lo que se requiere pero no ese dinero llega para aumentar el arsenal de estos grupos y de esa manera entonces Israel nunca tiene la paz deseada la paz que se le ha que ha pedido entregar tierra pero a cambio denos paz no queremos guerra no queremos pelear 22 años desde los tratados de Cam David y de Oslo y nunca ha llegado la paz al día de hoy vuelven otra vez a la carga ahora con otra estrategia Israel te ofrecemos paz puede ser que les estén temblando las piernas porque los iraníes han adquirido capacidad atómica ya pero puede ser también que sea una trampa en la que lo que están buscando es obligar a que Israel acepte la propuesta francesa y la propuesta de los 22 países árabes y musulmanes y devuelva las alturas del Golán y las alturas del Golán representan las montañas de Israel en esencia representan la lucha por la libertad y por la vida de la nación las alturas del Golán son símbolo de libertad ahí no más en esas mismas alturas ahí no más está Siria un archienemigo de Israel si se devuelve en las alturas del Golán Israel estaría en las garras estaría en las manos de los enemigos ya hoy sería Bashar al-Assad con el apoyo ruso pero también estaría allí Isis que ya está en las fronteras de Israel en la parte norte estaría Isbolá que está de la mano con Bashar al-Assad que es un ejército completo dice sólo ellos dicen tener por lo menos 80 mil misiles dijo el líder Hassan Nasrallah dijo hace algún tiempo que ellos pueden bañar a Israel de norte a sur con misiles la tierra de Israel tiene alrededor de 300 a 320 kilómetros de norte a sur de largo y de en lo ancho del mar Mediterráneo a Jordania son alrededor de 180 a 190 kilómetros de ancho así que entonces de norte a sur dijo Isbolá el líder de Isbolá podemos bañar a Israel a puros misiles pero en el Mediterráneo donde está la franja de Gaza a donde está el Hamas aquellos también tienen capacidad militar bélica tienen misiles y pueden bañar a Israel 180 190 kilómetros cruzar esos misiles de un lado al otro de Israel imagina usted Israel estaría bajo fuego cruzado un avión ya lo dijo el primer ministro de Israel en la ONU teniendo las alturas del Golán en las manos Israel solo se tarda desde Siria hasta el mar muerto perdón hasta el mar de Galilea se tarda dos minutos o sea que en esos dos minutos se tiene que decidir votarlo si no se no se logra votar en esos primeros dos minutos si se deja pasar del mar de Galilea ya prácticamente no se puede hacer nada porque estaría ya encima de Jerusalén solo se tarda cuatro minutos desde Siria un avión de guerra para atravesar el territorio de Israel cuatro minutos lo dijo el primer ministro de Israel en la ONU pero si se entregan las alturas del Golán entonces que ya no serían dos minutos para llegar al mar de Galilea ya estaría prácticamente en el mar de Galilea en el momento que despega y eso es lo que usted tiene que saber a usted lo han desinformado a usted lo han mal informado porque los medios que tenemos en el país o los medios internacionales se inclinan se inclinan a favor de los países árabes que están empujando y están utilizando a los pobres palestinos los están utilizando como conejillo de indias para que ellos sean los que estén al frente pero por detrás de esos países árabes están metiendo dinero aunque no pongan ellos la carne no pongan la sangre sino que es el pobre pueblo palestino el que tiene que enfrentar esta situación y no el y no el pueblo en sí sino que son los líderes los líderes que es el negocio de ellos la gente humilde del pueblo palestino lo que quiere vivir comer dormir trabajar luchar por la vida pero hay unos que están arriba que eso ya se acostumbraron a vivir bien y a recibir millonadas de dólares de los países mismos árabes como Qatar como Irán y entonces no quieren dejar el negocio aunque Israel diga miren les vamos a desarrollar Gaza hubo una propuesta de empresarios hebreos que dijeron les vamos a desarrollar Gaza vamos a hacer hoteles vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro para que ustedes trabajen vivan bien coman bien duerman bien y vivamos todos en paz dijeron que no no el pueblo sino que los líderes ¿por qué razón? porque se les ve el negocio de las manos a ellos el negocio de ellos es la muerte el negocio de ellos es provocar guerra entonces difícilmente se puede llegar a una paz duradera en esas condiciones el pueblo de Israel tiene una buena relación con el pueblo palestino con el pueblo estoy hablando del pueblo no estoy hablando de los que están arriba dirigiendo al pueblo es con el pueblo hay una buena relación una excelente relación pero con los líderes que están arriba como Janille allá en Hamas o como el mismo Abbas que el negocio de él es ese con esos es difícil porque repito se les ve el negocio si se llega a una paz duradera entonces ¿cómo llegar a ello? ¿cómo alcanzarlo? no es sacrificando a Israel porque Israel no va a morir para darle gusto al mundo Israel tiene que vivir y si las profecías se están cumpliendo es porque Yahweh nuestro lojín está en el asunto el que hayamos vuelto a la tierra en 1948 ese es un milagro ¿cuánto tiempo había pasado desde las masacres que hizo Hitler? solo habían pasado si tomamos en consideración que oficialmente terminó la guerra oficialmente el 2 de septiembre de 1945 entonces si usted si usted hace números de ahí para acá solo pasaron dos años el 45 al 47 de septiembre son dos años dos meses 27 días para que Israel volviera a ser nación y eso es un milagro porque la tendencia era desaparecer si habían muerto 6 millones que algunos dicen que fueron 12 aunque en el en el en el museo del holocausto están registrados 6 millones y de eso se habla porque esa es la confirmación ese es el registro que hay pero otros dicen que hay que fueron 12 millones los que murieron entonces la tendencia era a que Israel desapareciera sin embargo cuando eso sucedió nuestro lojín dijo Israel no va a desaparecer dos años dos meses 27 días más adelante la organización de naciones unidas con 33 votos a favor 3 en contra y 10 abstenciones dijo Israel vuelve a ser nación esto estaba profetizado en Yeshayahu capítulo 66 pasuk 6 en adelante dice el tumulto de la ciudad el sonido del templo es el sonido de Yahweh pagando recompensa a sus adversarios antes de que estuviese de parto ella dio a luz antes de que vinieran sus dolores parió un hijo varón quien ha oído semejante cosa quien alguna vez ha visto semejantes cosas nacerá un país en un día esa es una pregunta crecerá una nación a una porque tan pronto si tuvo dolores de parto ella crió a sus hijos entonces nacerá un país en un día claro que sí y el shayahu lo vio esto dos mil setecientos años atrás de nosotros y si contamos desde el año mil setecientos cuarenta y ocho estaríamos hablando de unos dos mil dos mil setecientos cincuenta dos mil seiscientos ochenta dos mil setecientos noventa años atrás se hizo la pregunta nacerá un país en un día que era lo que estaba viendo estaba viendo a la organización de naciones unidas reunida tratando el tema de israel y por eso él en su visión escribió y dijo nacerá un país en un día crecerá una nación de una vez pues en cuanto a sí un estudio de parto dio a luz sus hijos ese fue el día veintinueve de noviembre de mil dos cuarenta y siete que israel fue concebido y el catorce de mayo mil dos cuarenta y ocho israel nació como pueblo como nación en el tiempo moderno en el tiempo en que estamos así es que esta es esta es la realidad que usted debe conocer israel no va a volver a salir es decir estamos muchos millones miles de millones estamos metidos en las naciones todavía pero ya hay un grupo allá que nos está representando a todos 5.7 millones están allí dentro de la tierra y no va a volver a dejar de ser nación no nos van a agarrar como cuando estuvo cuando el tiempo de hitler que no éramos nación ahora ya no ahora somos una nación y los contrarios lo que están buscando es que dejemos de ser nación nuevamente por eso en los misiles de prueba que está lanzando que está probando Irán dice que Israel debe ser borrado del mapa y últimamente han dicho que solo necesitan ocho minutos para hacernos desaparecer todo eso lo oyen los norteamericanos lo oyen los europeos lo oyen los chinos lo oyen los rusos lo oye todo el mundo pero Israel sigue siendo el malo de la película nadie comenta nada nadie dice nada a favor de Israel todo el mundo se queda con la boca cerrada posiblemente se hacen son sordos o son ciegos o están locos pero si Israel mueve la mano para defenderse Israel es malo entonces estoy tratando de transmitirle esto a usted para que despierte ya de una vez por todas usted es un hebreo en la dispersión aunque no lo sepa usted tiene en su género oigan los hondureños hablo ahorita solo para Honduras el 98 97 98% de los hondureños son de origen hebreo sefardita así que aunque no conozcan mucho de este tema vuélquense en favor de Israel y los que se me están viendo en El Salvador en Guatemala en Costa Rica en Nicaragua vuélquense todos en favor de Israel que todos son ustedes sefarditas son hijos de la dispersión son Efrainitas son Yahuditas también y los que me están viendo en América del Sur igual toda esta América es hebrea ¿cómo se llamó España originalmente? península ibérica y la palabra ibérica tiene sus raíces en el hebreo híbrid entonces ¿qué era esa península? península hebrea ¿y de dónde vinieron nuestros ancestros? si hablamos de los sefarditas vinieron de España de sefarad que es la palabra hebrea para España y para los que somos también Askenachin ¿de dónde vinieron nuestros ancestros? pues vinieron del norte de Europa entonces aquí estamos aquí están sefarditas y Askenachin pero todos las dos líneas como pueblo que tenemos pero todos somos Israel tanto los que viven en el sur de América los que vivimos en el centro de América y los que viven en el norte de América incluyendo hasta los mismos anglosajones que vinieron de Europa que vinieron de de cómo se llama de Inglaterra a poblar el norte de América esos son también hebreos el mismo George Bush Bush significa arbusto y es un Askenachin entonces ¿qué tenemos que hacer? todos volcarnos en favor de la causa de Israel todos tratar de entender el conflicto que hay para poder adoptar posiciones claras en favor de nuestra sangre en favor de nuestro pueblo en favor de nuestra nación en favor del pacto y entonces esta América se va a levantar ¿por qué? porque lo dice claramente el pacto voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan esos países que estaban armando una organización que iba o que estaba ya luchando en contra de Estados Unidos y de Israel esos países están viéndose en graves problemas en este momento esas organizaciones que estaba dirigiendo Hugo Chávez ustedes miran lo que está pasando en Venezuela bueno por eso mismo maldeciría a los que te maldigan y voy a mal y voy a bendecir a los que te bendigan entonces ¿qué le queda a esta América que está en pobreza y en desgracia y en miseria mal administrada mal dirigida mal orientada por gente corrupta en todo sentido ¿qué le queda a esta América? lo que le queda es volverse pues a su casa a su tienda a su pueblo a su nación es buscar el contacto con los líderes hebreos y decirles vengan a invertir a América vengan a estos países aquí se les abren las puertas vengan a invertir y entonces ¿qué va a pasar? vamos a tener el favor de Yahweh vamos a tener el favor de nuestro lojín estos países se van a levantar de la pobreza de la miseria de la desgracia no hay opción no hay alternativa tenemos un país con 68 años de haber sido fundado y es una potencia de conocimiento en el mundo y cuánto tenemos aquí en Honduras de ser entre comillas independientes solo nos quedan 5 años para cumplir 200 años de 1821 al 2021 ¿cuánto vamos a cumplir? 200 años y a cada día vamos más para atrás eso significa que algo malo anda aquí eso significa que hay un problema grave aquí que hay que buscar las raíces que hay que ver cómo lo resolvemos pero se va a resolver cuando empecemos a pensar como debemos pensar unirnos al pueblo a la nación de donde son nuestras raíces de donde son nuestros orígenes la gente la persona la familia el pueblo la ciudad la nación que desconoce sus raíces la tendencia de ese pueblo de esa familia de esa nación es a desaparecer pero si nosotros logramos identificar cuáles son nuestras raíces y nos volvemos a ellas nos enchufamos de nuevo en el pacto y entonces las cosas comenzarán a cambiar no es que va a ocurrir como Aladino que dime que quieres no, no esto no se trata de Aladino ni de magia ni nada por el estilo se trata de que comenzarán a cambiar y va a ser un proceso así como ha sido un proceso el ir descendiendo y descendiendo a cada día hasta llegar a donde estamos así va a ser un proceso también de regreso pero un proceso de regreso para bien para sacar adelante el país para sacar adelante los países para sacar adelante esta América pero esa fuerza y ese poder y ese conocimiento y esa capacidad solo vendrán si nos enchufamos de regreso en el pacto si reconocemos al Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob como nuestro Elohim si reconocemos que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él que nos dio al Mashiach que nos dio a Yahshua y entonces asunto arreglado voy a dejar lo que dijera lo que he estado explicando vamos a ir un tema a un tema musical Yahushalayim piedra preciosa pedid por el shalom de Yahushalayim sea el shalom dentro de tus muros Yahushalayim y el descanso dentro de tus palacios por amor a mis hermanos y de mis compañeros diré yo el shalom sea contigo Yahushalayim por amor a la casa de Yahweh nuestro Elohim buscaré tu bien Yahushalayim y el descanso el descanso bajo asedio se encuentra hoy los poderes de la tumba de ella se quieren apropiar el guiso rojo esa se comió a la primo que ni dura sin denuncio, con juramento se descojó, y sin nada él se quedó. Y a Lucha Mariana, piedra preciosa, entienda el nombre de Abayagüel, David Huemelec, te conquistó, corazón eres de Israel. Y a Lucha Mariana, piedra preciosa, entienda el nombre de Abayagüel, David Huemelec, te conquistó, corazón eres de Israel. Vestida de oro, como donceña, esperas a tu jatán, para entrar bajo la cupa, de la tierra eres la menorá. Ni los misiles, ni kamikazes, de nuestras manos te arrancarán. Y a Lucha Mariana, piedra preciosa, entienda el nombre de Abayagüel, David Huemelec, te conquistó, corazón eres de Israel. Y a Lucha Mariana, piedra preciosa, entienda el nombre de Abayagüel, David Huemelec, te conquistó, corazón eres de Israel. Y a Lucha Mariana, piedra preciosa, entienda el nombre de Abayagüel, David Huemelec, te conquistó, corazón eres de Israel. Y a Lucha Mariana, piedra preciosa, entienda el nombre de Abayagüel, David Huemelec, te conquistó, corazón eres de Israel. Yan. Si te olvidaré, Yanushalayam, que mi riestra pierda su destreza. Mi lengua se pegue a mi palabra, si no me acuerdo de ti. Si no tuviera, Yanushalayam, como principal asunto de mi gozo. Gozo. Tiempo se acerca y por ello debemos de identificar en el menor tiempo, a la brevedad posible, debemos de identificar cuáles son nuestras raíces y regresar de inmediato para refugiarnos en la única tienda que tiene luz, la tienda de Jacob. Bien, estoy hoy con el acto de Vladimir Fonseca, Vladimir es uno de los talmidim de Bey Jacob que está haciendo una labor a mi lado y quise que estuviera hoy conmigo para que hablemos sobre aspectos relacionados con la nación, con el pueblo, precisamente porque hoy estamos comenzando las celebraciones de ese tiempo que se recuerda con cariño por el hecho de que Yerushalayim volvió a manos de Israel hace 49 años atrás. Pero también obviamente vamos a mencionar, en verdad, aquello que respalda, respalda la autoridad que Israel tiene sobre la ciudad basado en lo que está escrito en el Tanakh y en el Brijadacha. Bienvenido, Vladimir. Shalom, shalom, rabino. Una verajada, un verdadero privilegio estar con aquí, con usted esta noche, diciéndole Laila Top a Honduras y las Naciones y un John Top especial a Yerushalayim. Este 7 de junio de 1967 ya lo ha venido exponiendo nuestro Rabino, nuestro pueblo está celebrando la reunificación, volvió en nuestras manos nuevamente, hace 40, vamos a celebrar 49 años y ya el próximo 7 de junio de 1967, recuerde que estamos en el Yobel, muchas promesas, muchas promesas, muchas prodigios, muchas maravillas, tiene preparado nuestro Elohim Yahweh, para todos nosotros los Bnei Israel. Recordándoles también a todos los Ají y Mahayot, que nos hacemos en nuestra Emuná, que nos mantengamos siempre apegados a la Torah. Mañana estamos todas las Kejilov Bey Jacob celebrando lo que es Rosh Hodesh a partir de las 6 de la tarde, este tercer día de la semana que viene mañana. Y también recordándoles que tenemos Picurín Primicias, este Abdalá de Shabbat que se aproxima para nuevamente, en el segundo día de la semana, de la próxima semana, es decir, después del Abdalá de Shabbat, en el segundo día de la semana estaremos en las fiestas de Shavuot. Para acá les recuerdo que nos mantengamos constantes, obedeciendo las Moadim de nuestro Elohim Yahweh, atendiendo sus convocatorias que son para la congregación de Israel, porque recuerden que el autorizado, la disciplina terminó este 2008 de las naciones y se cumple la promesa, se cumple el pacto que nuestra don Yahshua, Hamashia, estableció en el Madero, para lo cual pues Rabino yo le doy toda rabá siempre a su vida, pues que nos está iluminando, que nos, que nos, con sus enseñanzas nos ha traído, obviamente pues este es un programa de nuestro Elohim, para salir de lo que es de las tinieblas a su luz admirable. Claro que sí, cómo no. Bien, como usted ya lo escuchó, estamos en la celebración de los 49 años de Yerushalayim y hay una cosa importante, Vladimir, que debemos de mencionar también, es de que si la tierra prometida no está en manos nuestras, no está en manos de Israel, y si la ciudad Kadosh de Yerushalayim no está en manos de Israel, imposible que el Mashiach regrese. Así que si lo vemos también desde este ángulo, nos damos cuenta que es un trabajo también de las tinieblas, el que quiera arrebatar la tierra al pueblo, a la nación de Israel, porque de esa manera también está deteniendo el regreso del Mashiach. El Mashiach que está establecido en la Torah, que habrá de venir, y número uno, va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está allí, enfrente de Yerushalayim, a un kilómetro de Yerushalayim, está el Monte de los Olivos, él va a poner los pies sobre el Monte de los Olivos. Número dos, va a entrar el Mashiach por la Puerta Dorada, o por la Puerta de Oro, que está enfrente del Monte de los Olivos, allí está el muro de la ciudad antigua, así que entonces ahí hay una puerta que se llama la Puerta de Oro, o Puerta Dorada, o Puerta del Mashiach, también se conoce a esta ciudad, perdón, a esta puerta como la Puerta del Mashiach, porque los profetas dijeron, como el profeta Miqueas, dijo que el Mashiach entraría por esa puerta. Lo vamos a ver allí en el capítulo 2 del libro de Miqueas, Pazuk 12 y 13. Yo lo reuniré a todos ustedes, Yacob. Eso es lo que Yahweh Nostroloin está haciendo ahora. Yo ciertamente recibiré el remanente de Israel. Yo causaré que regresen juntos como ovejas afligidas. Yo los pondré juntos como ovejas en un corral, como manada en su pastizal. Saldrán de entre los hombres por la brecha hecha delante de ellos. El que hace brecha va delante de ellos. Ellos irrumpieron, pasaron la puerta y salieron. Su rey pasa de largo delante de ellos. Entonces, esa puerta que dice pasaron la puerta, es la Puerta de Oro, o Puerta del Mashiach, o Puerta Dorada. Está enfrente del Monte de los Olivos. Así que, Yahshua pondrá los pies sobre el Monte de los Olivos. Habrá un terremoto. El Monte de los Olivos se partirá en dos. Se hará un gran valle. Y obviamente, el Mashiach va a caminar para entrar por la puerta. Y así entra en la ciudad. Y luego, tras el Mashiach, vamos nosotros. ¿Verdad? Así que, la ciudad, la capital de Israel, Jerusalén o Yerushalayim, tiene que estar en nuestras manos para que el Mashiach pueda regresar. La tierra del pacto tiene que estar en nuestras manos para que el Mashiach pueda regresar. El profeta Malaquías, o Malaji, dice en el capítulo 3, Pazuc 1 y 2. Contemplen. Yo envío a mi mensajero para allanar el camino delante de mí. Y a Yahweh, a quien ustedes buscan. De repente vendrá a su templo. ¿A dónde dice que va a venir el Mashiach? De repente, cuando no lo esperen, vendrá a su templo, vendrá a sus beijámenes. Y el mensajero del pacto, con quien ustedes se deleitan, contemplen. Él vendrá, dice Yahweh, Jael y yo. Y ahora viene una pregunta, pero, ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Quién puede resistir cuando él se manifieste? Porque él será como fuego purificador, como lejía del que hace jabón. Entonces, ahí nos está hablando de, tanto de Yohanan Bensejar Yahu, que vino, en la primera venida, Yohanan fue el que vino como el Eliahu. Yashua lo dijo claro. Y luego también Mashiach vino y llegó al templo, al Miscán, al Beihamigdash, de Yerushalay. Primero, cuando fue presentado como un pequeño, por Yahosef y por Miriam. Después, a los doce años, cuando se nos dice que andaba en la fiesta de Pesach, celebrando con sus padres. Y más tarde, cuando ya él comienza su trabajo, bueno, siempre venía todos los años a Yerushalayim, eso era normal, era parte de la vida. Pero luego, cuando ya comienza su trabajo, ¿verdad?, a los treinta años, entonces él, continuamente estaba, en la zona del templo. ¿Verdad? Pero, ahora en su segunda venida, Eliyahu, el profeta, vendrá, para preparar el camino del Mashiach. Y luego el Mashiach llegará súbitamente, llegará al templo de repente. Entonces significa de que la ciudad, la tierra, debe estar en manos de Israel. Si la tierra nos la arrebataran los palestinos, si la ciudad nos la arrebataran los palestinos, o cualquier otro pueblo, no vendría el Mashiach ahora. Así que entonces es importantísimo, por eso orar por el pueblo, orar por la nación, orar por el ejército de Israel, incluso porque, esa es la manera única que se tiene, para que podamos tener la esperanza, de que en el tiempo que vivimos, el Mashiach de Yahweh, va a regresar. Así es, Rabino, y leyendo un poco de las noticias también, la UNESCO, increíblemente, este 17 de abril del año 2016, que estamos de las naciones, increíblemente, no reconoce el templo, el Muro de los Lamentos, la Cueva de Mapela, no reconoce como, increíblemente, del primer ministro, Benjamín Netanyahu, decía que cómo es posible que no puedan recocer estos lugares históricos como israelitas, si reconocen estas pirámides egipcias como parte de Egipto, reconoce el Coliseo en Romano como parte de Roma, pero cómo es posible que no puedan reconocer la Cueva de Mapela y los demás centros históricos, la UNESCO, nuevamente, como una bofetada al pueblo de Israel, tratando de no reconocer la historia, que incluso, Rabino, usted nos ha dado en nuestras enseñanzas, que fueron compradas por nuestros patriarcas, y está escrito en la Torá, que es como nuestro testamento, y ahí se afirma, pues, que el territorio, que todos estos centros históricos realmente le pertenecen a Jerusalén. A Israel. A Israel. A Israel, claro. En particular. Eso es. Eso es la realidad. Imagínese usted cómo estas organizaciones, se durmieron los muchachos, estas organizaciones, como la UNESCO, que se entiende que debe ser una organización seria, porque depende de la misma ONU, quiso, en esta ocasión, que el Muro de los Lamentos, la tumba de Yahosef, que está en, ¿cómo se llama? es una herencia que Jacob le dio a Yahosef, y luego, en Chejem, está, la tumba de Yahosef, y luego, las tumbas de los patriarcas, en Macpela, quiso que los tres lugares fueran declarados como propiedad de los palestinos. mire, no hay algo más ridículo que eso. Al final, sólo la cueva de Macpela y la tumba de Yahosef fueron declarados como los palestinos y dejaron el Muro de los Lamentos como parte de Israel. Pero eso es lo más ridículo que uno puede haber escuchado jamás. Si precisamente Abraham, Isaac y Jacob son los padres del pueblo de Israel. Si Yahosef es uno de nuestros patriarcas. Y el Muro de los Lamentos es algo indiscutible, que es, por eso se le llama Muro de los Lamentos, porque es ahí donde lloraba Yirmeya, las desolaciones de Yerushalayim. Y que ahora vengan y digan que no es de Israel, sino que es de los contrarios. Eso tiene que ser, yo no sé ni cómo llamarlo. Tenía una deuda con ustedes. El primer ministro del que les mencioné que era un hombre pequeñito y les dije, les debo el nombre y yo se los doy, se llamaba, se llamó Menagen Begui. Él fue el líder de la Aganá y que luego esa Aganá también pasó más tarde a constituirse o formar parte, mejor dicho, del nuevo ejército que se formó al que hoy se conoce como la FDI, Fuerza de Defensa de Israel. Así que Menagen Begui es el hombre pequeño que les decía a estatura, pero un hombre valientísimo que gobernó incluso Israel hasta el año 1980, donde tuvo que desistir ya a seguir gobernando porque ya su situación de salud era complicada, pero fue un héroe realmente en la nación. así que es importante que usted conozca lo que realmente está ocurriendo, hacia donde vamos también. A cada día más amenazas contra la existencia porque esas amenazas van dirigidas a la existencia del pueblo, de la nación de Israel y no se puede estar como dicen los campesinos allá va, no torees el toro con vara corta porque en algún momento el toro te puede pegar una patada. Entonces tanta, tanta molestia que en algún momento puede ocurrir una guerra de dimensiones que ni siquiera pudiéramos medir en este momento. Pero que puede ocurrir una guerra, sí puede ocurrir porque nadie va a estar durmiendo tranquilo sabiendo de que su enemigo está diciendo que no lo quiere ver ya en el planeta. Entonces en cualquier instante puede comenzar no una guerra como las que habían antes, esas guerritas que se armaban convencionales entre ejército y ejército, ahora las cosas han cambiado, ya son armas de otro tipo las que se utilizan y eso podría darse en cualquier momento del tiempo que ahora mismo estamos viviendo. Por ello le pido que ore por Israel, somos un pueblo de Shalom somos un pueblo así fueron nuestros ancestros hombres que buscaron el Shalom con sus vecinos y lo mismo es el mismo concepto que maneja la nación entera en estos días lamentablemente pues bueno también si lo vemos en el ángulo de la Torah pues dice el profeta Yirmeya el capítulo 1 Pasuk 17 vamos a verlo de Lamentaciones Lamentaciones 1.10.7 esto es parte del misterio es parte del secreto de Yahweh y él sabrá cómo lo va a resolver pero dice Sion ha extendido sus manos pero nadie está allí para consolarla referente a Yacob Yahweh ha ordenado que opresores sus opresores están alrededor de él poneme otra versión ahí por favor en ese Pasuk 17 Sion extiende las manos y no hay quien la consuele Yahweh ha convocado contra Yacob a sus enemigos que lo rodean Yerusalén ha venido a ser entre ellos una cosa inmunda entonces hay otra versión que dice que Yahweh nuestro lojín ha decidido que sus vecinos sean sus enemigos es lo mismo que dice ahí solo que con otras palabras pero aquí dice Yahweh ha convocado contra Yacob a sus enemigos que lo rodean la otra versión dice Yahweh ha decidido Yahweh ha querido que los enemigos de Israel sean los que están a su alrededor cuando se va a resolver esto solo Yahweh nuestro lojín lo sabe pero creemos que al regresar el Mashiach todas las cosas van a ser diferentes al regresar el Mashiach ya no habrá odio ya no habrá pleito ya no habrá guerra ya no habrá controversias porque la serpiente antigua que es la que provoca odio rencor resentimiento envidia malicia y cuanta maldad en el mundo estará atada por mil años y sellada para que no sirva no siga más engañando a las naciones así que ese tiempo se aproxima y por eso tenemos confianza y esperanza en este futuro la tierra no se va a destruir la tierra va a continuar porque lo pactado tiene que cumplirse y la tierra no fue heredada a nosotros eso es lo que dice el capítulo 4 pasú 13 de la carta a los romanos veamos porque la promesa a Abraham y a su cera que el heredaría la tierra no vino por medio de la Torah sino por medio de la justificación que produce la confianza a ver otra versión en ese pasú 13 porque la promesa a Abraham y a su cera de que sería heredero del mundo ahí está mejor o sea que la promesa no solo es que la tierra que está entre tres continentes entre Asia entre Europa y también entre África no solo es allí no solo es esa pedazo de tierra sino que la promesa es que Abraham y su cera sería heredero de todo el mundo ahí lo está diciendo el Rabino Shaul de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe o sea que la promesa de que Abraham sería heredero del mundo se le dio en el pacto abrámico no en el pacto de Oreb así es que es una cosa que tiene que cumplirse y creo que para ahí estamos caminando el capítulo 59 el capítulo 59 del libro de Tejilín hay un pasup que me impresionó estudiando en estos días que dice capítulo 59 dice el pasup vamos a leer el pasup 13 en tu ira por fin a ellos termínalos ponle fin que sean no más y déjale saber hasta los confines de la tierra que Elohim es regidor en Jacob ahí está diciendo lo mismo está diciendo de que Yahweh le dio a Abraham y a su linaje el mundo entero por herencia y aquí lo dice el mismo profeta dice en tu ira pon fin a ellos termínalos ponle fin que sean no más y déjale saber hasta los confines de la tierra que Elohim es regidor en Jacob veamos otra versión en el pasup 13 acabalos en tu indignación acabalos para que no existan y sépase hasta los confines de la tierra que Elohim reina en Jacob pero la traducción que yo tengo aquí dice acabalos con furor acabalos para que no sean y sépase que Elohim gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra en otras palabras Yahweh gobernará todo el planeta a través de Israel a través Jacob es Israel ¿por qué razón? porque eso es la promesa hecha a nuestro patriarca Abraham en el pacto abrámico si usted que está viendo ahí usted que piensa de todo lo que hemos estado comentando que ha estado escuchando nuestro rabino el próximo año el 7 de junio de 1900 perdón de 2017 estaremos celebrando los 50 años de que Jerusalén vuelve a nuestras manos y en el 14 de mayo del 2018 celebraremos 70 años de que Israel volvió a ser nuestra posesión entonces usted puede estar viendo ahorita que estamos viviendo momentos históricos ya la venida de nuestro don Yahshua es inminente se dio la tetrada precisamente en las fiestas de Pesas el año 2014 Sukkot 2014 Pesas 2015 y Sukkot 2015 se dio el evento de las de la luna ensangrentada o sea hubieron cuatro tetradas esta es la última vez usted lo ha escuchado de voz de nuestro rabino como nos ha estado instruyendo como nos ha estado orientando esta es la última vez que va a suceder estos eventos quiere decir que Jarmeguido ya se aproxima y la venida de nuestro don Yahshua no va a suceder si no si no acontece Jarmeguido o sea en medio de la guerra va a suceder lo que el rabino nuestro rabino nos ha explicado esta noche entonces usted cuando nuestro don Yahshua venga él va a apartar en los machos cabríos hacia su izquierda y las ovejas hacia la derecha es decir él va a identificar quien tiene el sello del pacto quien ha quien ha regresado a la tienda que tiene luz a la tienda de Yaco quien ha obedecido el pacto quien ha hecho Brit Mila y quien no ha escuchado quien no ha oído la voz de su roe que es es nuestro don Yahshua Hamashia usted prefiere seguirlo negando ahí donde nos está viendo prefiere seguir invocando el nombre de otros seres que son menores al de nuestro Elohim Yahweh yo le invito a que a que se una en de mente y corazón que haga Teshuvah lo más antes posible y como lo estamos viendo hoy Rabino también y lo estuve siempre me gusta resumir un poco de lo que es la Yeshiva de este día que es muy precioso todo ha fortalecido nuestra Emuná usted nos da un consejo que dice hagan Tefilah aprendan la Torah y vivan conforme a lo que está escrito para que no sea usted el grupo de los muchos que va a ser engañado y nos citaba ahí en Segunda de Timoteo 4.5 en el Brit Hadashah Segunda de Timoteo 4.5 se nos dice pero tú se sobre todo ahí estamos viendo otra versión pero tú mantente firme en toda situación soporta los sufrimientos hace el trabajo que un proclamador de la buena noticia debe hacer y haz todo lo que tu servicio a Yahweh requiera por eso nosotros desde Bex Jacob estamos agradecidos estamos haciendo este trabajo junto a nuestro Rabino con mucho ajaba sirviéndolo ayudándolo en la tarea que Yahweh nuestro Elohim le ha encomendado a él él es el profeta él es el Rabino el líder la guía que Yahweh nuestro Elohim ha escogido para los esparcidos que estamos aquí en esta Honduras que tiene 500 años de cristianismo y que siempre está como dicen ahí en la cola del del burro o sea siempre estamos nosotros a la saga siempre estamos por detrás pero Israel está llamado a ser la cabeza y no la cola entonces es importante que usted empiece a obedecer la voz de su roe que es nuestro Rabino Yisab Ben Yahudá y no deje de ver este programa todos los sábados y domingos de 7 a 9 de la noche aprovecho Rabino para mandarle un mensaje a don José Canales al subteniente Lemus que le mandó un saludo un oficial que quería llegar el día de hoy a la Yeshiva pero estaba en servicio si le mando un saludo nuevamente lo espero mañana para Roll Jodes para que empiece a vincularse con el pacto que Yahweh nuestro Elohim nos ha ordenado pues que regresemos a casa todas las ovejas perdidas de la casa de Israel para la cual nuestro don Yahshua nos vino a buscar así es claro que sí es importante que todos aquellos que están ahora siendo movidos en su ser interior por el Ruach no sean desobedientes sino que sean como se llama sensibles a la voz y puedan de esa manera de inmediato conectarse con las raíces de sus ancestros con su pueblo y entonces verán que las cosas van a ser diferentes vamos a ver allí unas fotografías que nos ha mandado el rued don Daniel Maradiaga quien estuvo hoy en la parte de Atlántida exactamente en el allá en el en la parte izquierda en la margen izquierda del del río río que es este río aguán así que ahí tenemos al roe Maradiaga explicando la Torah a estas familias verdad que están reunidas allí ahí está su esposa y y bueno ahí están los las personas que ustedes pueden ver recibiendo el conocimiento de la Torah ahí están haciendo techubá entiendo ahí están bajo el talit claro que sí y luego estas personas que ya habían obtenido conocimiento pues también fueron instruidas en este día a lo que es la inmersión y fueron llevadas a ser sumergidas así que está el roe don Daniel Maradiaga su hijo Danielito que están haciendo las inmersiones en el río aguán en la margen izquierda ya cerca de Trujillo así trabajamos en Bellaco mientras unos estábamos aquí allá también la familia Maradiaga Sosa estaba haciendo esta labor ese es el Efraín que regresa lo que usted está viendo ahí son las ovejas perdidas de la casa de Israel que están volviendo a su rebaño que están volviendo a su casa que están volviendo a su tienda pero mire usted también este es el vehículo en que se transporta la familia que hace el trabajo y mire cómo se lo dejaron se lo dejaron chato por detrás mire ahí están las fotografías verdad de un accidente que tuvieron no hemos platicado todavía qué fue lo que en realidad pasó pero ahí les presentamos la fotografía de ese golpe se entiende que